hola amigos y amigas de youtube bienvenidos de nuevo al canal espero que estéis bien todos y todas claro sin excepción nunca como ya sabéis todos y todas nunca casi nunca digo todas y bueno esto es porque la mayoría de mis suscriptores según pienso pues serán masculinos hombres de mediana edad bueno venga misión 9 de acuerdo unidos juntos que es por donde lo dejamos la anterior fue la de encontrar a fará y bueno venga ahora según la imagen ahora con la imagen más clara se envía a la fuerza de combate meiko a asaltar una instalación de instrucción terrorista en la montaña de yemen bueno vámonos a yemen no qué mierdas reanudar misión coño venga vamos para allá vámonos para yemen vamos a partirlo todo bueno esta misión también está muy guapa la verdad es que el juego a mí me ha encantado todas las misiones me han gustado y todas las misiones son guapas así menos la de triplete que es un poco floja un poco corta pero bueno todas todas las todo el juego está guapísimo ya ya iréis viendo como como os va a gustar bastante la verdad y bueno a mí me ha encantado no os quiero adelantar acontecimiento bueno voy a cerrar un poquito el pico cierre el pico coño bueno pues aquí estamos bueno nos ha saltado el vídeo a mí que venía una secuencia de vídeo de acuerdo aquí es donde vamos me gustaría tener una mirada secundaria la verdad pero la mirada secundaria pues aquí veis la mirada secundaria como es un poco de su bueno dónde están los flacuchos esos son de de mis tirpes los flacuchos flacuchos salir estos son colegas casi me ventilo ya un colegas mal asunto bueno importante como siempre os comento es disparar ráfagas cortas porque aquí las armas se calientan de acuerdo aquí sé que este se nos calienta de cañón eh hijo de tu madre no me hagas eso hijo de tu padre también venga 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 voy a poner a quitarle el zoom bueno espero que me escuchéis bien la verdad porque le he quitado la ampliación de micrófono al micro joder macho el puto va y vende el helicóptero bueno lo que estaba comentando explota 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 mi corazón cabrón tú ya deberías estar muerto hace un rato bueno eh lo que estaba comentando que le he quitado el la ampliación de micrófono al micro porque me he dado cuenta revisando algún vídeo que se me escucha la ampliación de micrófono un ruido de fondo de acuerdo y bueno por eso digo que espero mirad como se calienta el cañón bueno si no lo habéis visto tranquilo porque lo vais a ver lo dejaría calentar bueno ahí veis como se calienta y como humea bueno este arma lo parte todo hijo de puta bueno este arma lo parte todo lo que va a hacer que es multijugado pues la verdad que los artilleros pesados y yo que se me se me va a afectar venga explota coño y yo se me ha calentado el cañón veis que yo pero vamos a ver si está detrás de las tablas donde estoy disparando tienes que morir de toda la vida así venga 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 enfriate un poquito eh quien tu eres no tu eres mueres ay quillo explota por favor explota explota bien 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 uy mierda el arma caliente donde oh mierda se han ventilado a al otro pelotón delta ¿no? pelotón delta me parece que delta ¿no? pelotón delta me parece que creo que se para mierda ¿qué ha sucedido? c2 tenemos un helicóptero caído al norte de la línea de fase verde repito helicóptero caído solicito evacuación aérea bueno 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 Oh mierda que se me calenta el arma, tío bien, 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 bien Vale, vale, es que tenía un puesto también, ¿sabes? Mira, 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 ese coche de allí, ¡eh, eh, eh! Toma, Ahmed, toma, Ahmed Bueno, este arma no hace falta recargar Ya lo he intentado un par de veces y no se puede recargar Ahmed del Jihad Venga, vamos, ¿eh? ¡Oh, petardazo, macho! ¡Hey, qué pasa, colega! ¡No te cruces mi fuego! Que después pasa lo que pasa a mí, hermano Bueno, venga, vamos a preparar ya el despliegue, ¿de acuerdo? Venga Y bueno, allá vamos Ya hemos dejado la pesada, ¿de acuerdo? ¡Oh, tujo! Bueno, vale Recordad siempre los... Coño, 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 coño Coño, 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 coño No, no empecemos, ¿eh? ¡Que yo! Bueno, 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 bueno Me cago en tu padre, barba Ay Puto barbudo Hermójame este, tío Bueno, venga, vamos allá Vamos a intentar, yo qué sé, a ver ¿Cómo le va a molar? Bueno, me voy a quedar aquí ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Para abajo! Venga, pego un salto, ¿eh? ¡Uh! Recargo, recargo Cubridme Es que debería tener Uno de punto rojo, macho Porque con esto Con esto La verdad Que me descontrolo bastante, ¿eh? ¡Uh, uh! ¿Ves? Y además Que estoy medio ciego En el cubrirme Que salto otra vez ¡Uh! Aquí me voy, que no ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Qué yo! Más seco Que la mojamos, macho Ahí, ahí ¡Uh, uh! ¡Caruntó! Que yo, tío, ya es la segunda vez Yo me voy a cagar en tolla, ¿eh? Venga, hombre Esto no puede continuar así, ¿eh? No puede continuar así, hombre Bueno, 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 bueno Venga, vamos allá Venga, esta vez tranquilote Paciencia, la madre de toda la ciencia Disparando Ah, no sé que estaba disparando, la verdad Vale, vale, vale Que tengo hasta el zoom, pues, todo 3 de ese momento 3 de la vio ¿te ha referido? Cierrez, vamos a limpar Joder, Maxion. Menos más. Que muere. Que te vingas a morir. Gimme, gimme, gimme. Bueno, venga. Venga, venga. Tío, tío, es que... Eh, pero es que... Bueno, voy a pegar un santo porque es que desde aquí no veo un carajo. Allí hay un flacucho. Toma, hit down, hit down. Muere ya, coño. Uh, uh. Lo siento, hermano, dos veces no. Uh, uh. Bueno, voy a lanzar la granada. ¡Cabrones! No tiene alcance, no tiene alcance este arma hasta allí, eh. Ah, fu, pichado un pesado, negocio. Allí se ha escondido uno porque lo hizo. Vamos a ver si usted lo va a dar que me haga que sí, hermano. Oh, 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 oh. Qué bien me ha venido el zoom. Bueno, tú, tú. Espérame, Dingo. Dingo. Que yo, Dingo, me quiere esta munición, macho, que me hace falta. Espérate. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Venga, gracias, gracias. Venga, vamos a pegar un sartote. Uh, uh. Uh, uh. Uh, 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 uh, uh. Bien, 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 bien. Bien, apoyo. Venga, vamos, eh. Voy a correr por arriba. Ah, vamos. Voy a ir, voy a ir. Voy a ir, voy a ir. Voy a ir. Voy a ir de ahí. Uh, uh, uh. Uh. Tío, tío, ¿es qué? Mira, mira, mira Otro Tropezado De eso Nada, le lanzaré una granada Toma por culo ya Aquí me ha buscado A ver Es que este arma Ha empezado a dejar de gustarme esta mira Antes siempre me gustaba Siempre me había gustado esta mira, pero Dejó de gustarme hace un tiempo Me he acostumbrado a la mira de punto rojo Bueno, voy a pegar otro sarto Venga, cúbreme ¿Dónde, dónde? Venga, venga Que voy bien Pobrito no sé Wow, 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 wow Mardito Wow, wow, wow Que yo Cabrón Te tengo la misma idea que yo Venga, venga, venga Uh, menos mal que me he dado cuenta Que tenía tres cartuchos solamente Bueno, y tengo poca munición Bueno, y tengo poca munición Me están dejando Eh Que yo Que coraje me da Cuando me salta el tomajo Bueno, me voy a llevar esta que tiene munición infinita Jajaja Y están Toma, cabrón Toma por culo Y no te levantes Y no te levantes Venga, pues voy a meterle en un sambondazo A las doce Mira, este de aquí Ah, no Esperarse, esperarse, esperarse ¿Dónde está ahí? Ahí ni damos Thank you Esperate, ¿me puedes dar más? Dame un poquito más, ¿no? Que no estoy seguro Venga Vamos por adentro, ¿eh? Bueno, a ver Eh La última que desbloqueamos Fue la escopeta, me parece Eh Ah, la carga de plomo Bueno Y nos hacen falta Eh Cuatro disparos en la cabeza Para conseguir la cinta ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a usar la carga de plomo Y no sé el arma que tengo puesta Así que Creo que tengo la escopetilla esa Venga, para adentro Go, 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 go Me da igual No dispararte la cabeza, cobre Me va ventilando Debería haber entrado con esta Debería haber entrado con esta Y partirlo Debería haber entrado con esta A ver si me ha apagado aquí Bueno Venga, pero disparad, cabrones Eh Eh, aquí había otro Subiración del coche O el pozo ahí Uh, uh Ya no lo he muerto, tío Uh, 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 uh Que yo siempre viene la granada Para mí Si os fijáis Bueno 20 Cargado de 20 Vamos a dar recámara ¿Eh? El Thorcrane, hermano Muy poca capacidad de cargado tiene este arma No preocuparse por mí Oh, como reparte Oh, como reparte esto Joder, hermano Te quieren morir Quieren morir tú también Verdad ¿Qué es esto tío ¿Puedo развит vender este? Oh, 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 oh Y más listo ¡Cabrones! ¡La Jihad! ¡La Jihad! ¡Morir! ¡Morir! Bueno, vamos a subir por la escalera Bueno, ahí hay otra escalera ¡Eh! ¡Cabrones! ¡Siempre me deáis solo, tío! Bueno, aquí tenemos otra puerta, ¿de acuerdo? Pero... Aquí no hay que infiltrarse ¡Eh! ¡Venga! ¡Abre Voodoo! Muy bien, Voodoo Bueno, aquí supuestamente está Barpeten, ¿eh? ¡Contacto! ¡Venga! 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 ¡Lacuchos! ¡Hasta luego! ¡Pobrino! Bueno, me va a empezar a gustar otra vez la mirada esta... Lo único malo... ...del arma que le veo... ...que solo tiene... ...que solo tiene 20 cartuchos más el de recámara... ¡Uy! ¿Quién es, coño? ¡Coño! ¡No! 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 ¡Uh! Demasiado cerca... ¡Agárate! 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 ¡No recarguen ahí! ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Disparando a los locos! Se llama esa. Dos en punto, eh. Dos en punto, ¿dónde, hermano? Bueno, bueno, bueno. No hay que irse muy lejos que me tendréis que dar lo mío, eh. Ahora, dingo. Dame munición, dingo. Sí, dale. Bueno, parte oscura de mapa. Bueno, no preocuparse porque... Bueno, sinmigra me gustan bastante las armas. Más que nada porque tengo más campo de visión. Dingo, me cago en tu padre, macho. No me vuelvas a hacer eso. No me vuelvas a hacer... Encerrado, dingo. Te lo he abierto. Venga, saltamos, saltamos. Bueno, 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 bueno. ¡Oh, 17, 17, 17 cartuchos! Mierda. Bueno, voy a escoger esta. Aunque solo tenga cuatro cartuchos. Coño, me cago en la puta. ¿Cuándo vamos allá, eh? Párate, párate. Ah, coño, que soy yo. Soy yo, para mí que iban a orillero. Me cago en la puta. Mueve, despejado izquierda. Despejado derecha. Bastón. Los tengo. Despejada. Párate, izquierda. ¡Iquierda! Fuerte. Buenos reflejos, esta. Segunda planta. Gracias. Eh, no te cruces, me acuerdo. ¿Qué tal? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos, vamos, dos, por abajo. Es que este arma tenga tan poca munición. ¡Uh, cabrón! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¡Bum! ¡No te cruces! Lo siento, Jamed. ¿Estás listado? ¡Conmigo! ¿Uno veo ningún fe de... ¿Qué pasa? Dame más, dame más, dame más. ¡Aquí tiene! Lo siento, yo no me quiero quedar seco sin munición. Ya vamos, eh. Vamos a entrar aquí. Vamos a elegir la carga pomo otra vez. Anda, mierda, me voy a cargar el arma, bueno. Limpio. No, 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 para tratar limpio. Limpio, limpio. Bueno, voy a coger el AK-103. Dámelo, gracias. Anda, este tiene mira, me cago en la puta. ¿No lo hay sin mira? Este no tiene mira, pópame. Gracias. Bueno. Limpio, está un levantado, dos, tres. Evacuación a él, se dice que no se están graves, pero mitigados. Bien, y estos cabernados no tengan tanta muerte. Joder, claro. Tenemos una puerta, caballero. Limpio, echa su pista, ¿no? Gracias, mira. Vale, vamos. Pasa, uno, tres, aquí me y con uno. Bueno, el golpecito ese que le ha dado. ¡Eh! Yo tenía un AK-103, no hay coño, ¿tá? Cabrones. El golpecito ese que le ha dado al final es para indicarle de que soy el último del pelotón, ¿de acuerdo? Pues el compañero de cuadra, para indicarle que soy el último. Bueno, de munición voy bien. Bueno, he cerrado la menos, porque nunca... Tampoco me ha dado un nuevo cartucho más, así que... Pero bueno, nunca están de menos. Cuidado. ¡Uh, uh! ¡Venga, cabrón! Bien, cuidado, lingo. De cruce. En un conflicto real y tú te hubiese costado la vida. Y a mí, un visto de guerra. Venga, listo, listo. A mí me hubiese costado un consejo de guerra. Y a él le hubiese costado la vida. Venga, vamos al regenerador. ¡Venga, cuidado, cojones! ¡Udú! Venga, salto también. Venga, K-113, mira. ¡Ah, este nene, mira! ¡Qué putada! ¡Quiero este! ¡Dame este! ¡Dame este, coño! ¡Este! ¡Hola! ¡Quiero la mira! ¡Coño! Bueno, venga. ¡Esta! ¡Esta, esta, esta! ¡Esta es la que mola, cobre! ¿Eh? ¿Dónde vamos? Ah, vale. Bueno, aquí es donde se entrenan los cabrones. No sé si os acordáis. ¡Joder! ¡Me deja ciego, me deja ciego, me deja ciego! ¡Cabrones! ¡Puta linterna! ¡Fuera! 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 Me deja ciego la puta linterna, tío. Bien, 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 bien Uh, cuidado, cuidado, cuidado Tío, tío, tío Que yo, dingo Que yo, está en todas partes el dingo este, tío Ah, no, es este Para la peca, para la peca De su compañero después de la recada Con el tape Oye, cúbreme, 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 cúbreme Cabrón Que yo, que yo, que yo, que yo Que yo, me cago en la puta Que yo, que no veo, que no veo Uh Que yo, que yo, que yo Que yo, que yo Me cago en la puta Uh, uh, uh Sin munición Dame la cara, dame la cara Yo no lo he dejado Oh, nueve balas Me cago en la puta Bueno, es que esta no era La mía Lo de antes no tenía Limpio, limpio Creo que está limpio Sí, está limpio Ahí viene otro Uh Uh Mierda Coño Que eso es un tío de ese acorazado Toma, cabrón Uff Este tiene una RPK, ¿no? Una RPK, ¿no? Oh, y mierda Me cago en la puta Dame la cago, bro ¿Qué te da la cago, tío? He's down, he's down Ahí, asaltamos, bro Uh, uh, uh Una puta granada No me de... Bueno, nada más que la antigua Pa' donde estaba Venga, coño Que yo que te den Ahora que le iba a dar Con torto más a un hombre Venga, a ver Vamos a usar la que hemos desbloqueado Muévete Ah, no, coño Despejad izquierda Retraguardia despejada ¿Qué tenéis? Bueno, amigos Pues esta ha sido Esta misión La de unirlos juntos De acuerdo Os dejo con Con la cinemática Y aquí me despido yo Como siempre Y... Sin nada más que añadir Un cordial saludo Un cordial saludo A todas y a todos Esta vez he dicho A todas y a todos Las demás primero Y bueno Espero que os haya gustado Un saludito Y hasta el próximo vídeo Hasta luego Otroiro Y sube al transporte aéreo Resipido adopted Dice que toméis una muestra Y que volemos en la dijo ¿Qué coño? Sí, solicitamos una función Cuando dijiste que había suficiente Para volar la montaña Su transporte espera Hállinas Lanzando humo Objetivo marcado con humo Resipido en marcha Ataque aéreo inminente Tiempo sobre objetivo 15 segundos ¡Dati! ¡Voodoo! Adelante, Voodoo. Alijo volado. Te diré que hemos visto cosas muy malas en ese complejo. Dame la versión apreviada. Informa la OGA cuando aterrices. Bueno, lo del PETN es serio, pero tenemos vigilada una instalación de entrenamiento. Armas pequeñas, casa de tiro, blancos de pega. No veía un servicio completo así desde Darunta. Este clérigo sueña lo grande. Recibido. Cada día que pasa todo está más claro. Vale, ¿y ahora qué? Vuelve al Bainbridge. Estate atento y preparado. Recibido. Meiko fuera. Sí, adelante. ¿Listo para trabajar? Espera. Recibimos interferencias relacionadas con el mal tiempo en la visión aérea. Gracias. Gracias. Gracias.